hola qué tal todos yo soy la pi y bueno más o menos puedo opinar de la resaca justo cuando hay en este momento eclipse lunar ahora aprovechando la hora de respecto a la resaca que había resaca podemos decir después del partido que pasó del mallorca rayo vallecano lamentablemente el equipo vallecas tenía el objetivo de poder extender su racha positiva como como visitante no tan positiva dos victorias y un empate no es algo por tan positivo viene de tantas caídas se afocó en el tema del descenso pero lamentablemente con esta derrota que tuvo contra contra el equipo de las islas baleares el rayo no pudo concretar los tres puntos que podía colocarlos en mejor posición y en mallorca consiguió un triunfo que significa el respiro por la permanencia incluso muchos jugaron por ese tema el granada perdió cádiz empató con el real madrid me sorprendió el cádiz la verdad porque todos pronosticaban de que el real madrid le podía ganar después de una durísima paliza al levante que está descendido y se supo que él a la vez descendió a la segunda división tras perder 3 a 1 ante justamente levante y es el mismo rival que le toca en el último partido de la temporada ahora que puedo decir muchos errores en la en la defensa también la falta de meter un gol al arco excepción de parte sí que terminó metiendo el gol de cabeza muy buen gol por muy buen gol por cierto o sea muchas muchas fallas muchos pases perdidos e incluso algunas pérdidas de pelota notorias por ejemplo algunas que la perdió fran garcía una que la perdió pate cis que no jugó un buen partido pero hizo gol ahora con él con ese tiro libre que tuvo para mallorca para hacer el segundo y que después terminó siendo un gol completamente agónico de dar don prats que siempre ha contras no nos termina vacunando siempre nos hace gol pero bueno que podemos hacer es cosa de fútbol nada nada más que sí ahora pensando en la última jornada para ver si puede terminar de la mejor manera esta temporada para después en la próxima poder volver mejor poder volver al triunfo y pensar qué hacer con que necesita más plantilla necesita más jugadores muchos que tienen que ponerse las pilas un poco esperamos que todo vuelva a la normalidad que vuelva a los triunfos y que y que sea ese equipo que fue la mitad de la temporada excelente brillante que estuvo muy cerca de la zona coopera pero después se empezó a derrumbar pero para mal a tal punto que termina peleando por por evitar el descenso pero gracias a la victoria ante el español y ante barcelona y el empate entre real sociedad terminó quedándose en la categoría me faltaba el empate entre getafe pero aún así no me gustó mucho la segunda mitad de la temporada pero falta un partido nada más uno solo en fin nada más que decir eso es todo suscríbase a mi canal si quieren que siga haciendo más reacciones de rancho gallicano y activen la campanita para que pueda recibir notificaciones de cuando siga haciendo más vídeos y también suba algunas previas shorts y también la resaca de cada partido que se juega apenas se puede notar el eclipse lo estoy viendo ahora cómo se va moviendo mira de estar desapareciendo la luna de hecho ni siquiera lo puedo distinguir pero lo estoy viendo desapareció qué lindo y encima está la primera vez que veo un eclipse así qué hermoso guau en serio que me encanta bueno bueno ya saben cómo es la cosa estoy viendo acá el eclipse y bueno parece que ya no lo estoy viendo pero ahí sí ahí sí pero justo bueno acá del otro lado ahora no está y no está ahí está ahí está ahí está ahí lo estoy viendo es en la punta de la nube ah ahí está eso Ese es el eclipse rojo Qué hermoso Bueno Yo soy Lapi Y nos vemos En la previa del próximo partido Hay que cuidarse mucho más que nunca Chau a todos Chau Vamos Con la camiseta En las buenas y en las malas Vamos Chau 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 Chau